El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, dijo este jueves que hubo un incremento de los turistas que visitaron El Salvador en Semana Santa. La cifra oficial, ya tamizada por las diferentes instancias y las alianzas que tenemos con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nos indican que la cifra oficial es 142.996. Por otra parte, las divisas tuvieron también un incremento positivo para la economía de El Salvador. En el 2014 cerramos la gestión de 16.8 a 54.5 millones de dólares y luego a partir del 2014 al 2019 hemos cerrado con 99.30. La meta que yo les hablé hace un mes era de 93.70, es decir, cumplimos la meta y sobrepasamos el 2018, 2017 y 2016. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.